Primero lo explico Ok, pues bueno, es obviamente sistemas operativos 1 Vamos a instalar Linux, la versión 14.10 Con VMware Player, paso a paso Y pues bueno, vamos a ir viendo Qué, cómo, cuándo y los por qué Cualquier pregunta o duda que ustedes tengan con respecto a la instalación Pues me van diciendo Hace unos momentos yo les explicaba Que la versión 14.10, ¿por qué? Porque no todas las máquinas de ustedes cumplen Ya que hay una clase de manera virtual No todos los equipos cumplen con los requisitos mínimos Para virtualización O que puedan instalar o virtualizar la versión 20.04 Que es la más actual, la más reciente, octubre de 2020 Bien, ¿qué es lo que necesito? Bueno, lo primero que necesitamos son los requisitos técnicos Antes de instalar cualquier sistema operativo Antes de instalar cualquier software ofimático Cualquier software Siempre tenemos que saber qué requisitos técnicos debe de tener Bueno, primero La máquina donde se va a virtualizar el sistema operativo Aquí puede utilizar desde Windows 10 Para la familia Windows Puede utilizar alguna distribución de Linux Para poder llevarlo a cabo también Puede utilizar también Redcat, SUSE O algunas otras distribuciones Bueno, en el caso de ustedes Puede ser hasta desde Windows XP Aunque no lo puse aquí Hasta Windows 10 Podemos instalar VMware Para poder virtualizar Bien En el caso de los requisitos técnicos Pues bueno Necesitamos pues un procesador mínimo Un procesador de 32 o 64 bits Con doble núcleo Ya les especifique En algunas páginas Dicen ¿Sabes qué? Puedes instalar VMware con un procesador Al menos de un gigahertz Pero en los foros de mención Dicen que hay O ha existido problemas Por lo tanto yo Sugiero Al menos Procesadores de doble núcleo De 1.3 gigahertz O superior Debemos de tener al menos 2 gigas En memoria RAM Como mínimo Pero si tu máquina se alenta mucho Y si tu máquina lo soporta Yo recomendaría al menos 4 gigas En memoria RAM O si tienes más Como en el caso de la máquina Que yo ahorita tengo Tengo 8 gigas Este de memoria RAM No veo problema alguno ¿Espacio en disco duro? Bueno El espacio en disco duro Debe ser al menos 120 gigas Como mínimo En la máquina virtual Se necesita espacios Para instalación Y el sistema operativo ¿Sí? Aquí el espacio Va a depender mucho De este Lo recomendado por el proveedor En el caso Para Ubuntu El proveedor O en este caso El fabricante O los creadores De Ubuntu De Ubuntu 14.10 Me dice Que debo de necesitar Un procesador Al menos de 32 bits O sea X86 Con una velocidad Mínima de 700 MHz ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo Una máquina viejita Una máquina arrumbada Que no le puedo instalar Windows 10 Pues tengo la alternativa De que puedo instalar Ubuntu Ubuntu 14.10 En esa máquina Y seguir utilizándola Ya sea para hacer documentos Utilizar internet O lo que tú llegues a utilizar Esa es una de las partes Bastante interesantes Y bastante amigables De Ubuntu Que se adapta A las necesidades Del hardware Si el hardware Ya no es tan reciente Para algunas distribuciones En el caso De memoria RAM Me pide al menos 512 MB Ni siquiera Me pide Medio GB Me pide De memoria RAM Disco duro Al menos Me pide 5 GB Yo recomendaría Al menos Tal vez Hay 8 Pero Con 5 GB Me recomienda El fabricante Que estaría excelente En monitores Monitor Al menos Un monitor Considerado A octubre de 2020 Como básico Un monitor De 1024 Por 768 Píxeles Con una tarjeta Gráfica Estándar Es más que suficiente Un lector De CD O puerto USB Si tu máquina Todavía trae La unidad de CD Sin problema alguno Si no la trae Se puede hacer El uso del ISO Vía USB O teniendo Ese ISO Directamente Guardado En el disco duro Y obviamente Una conexión a internet Para las actualizaciones Preguntas Dudas Hasta acá Ok César me dice que no A los que tampoco Tampoco Giovanni Que tampoco Michelle No Lupita No Ok Este Giovanni Dime Adelante Ok Giovanni Tiene una duda Ok Que dice que tiene un equipo Al cual intento instalar El sistema operativo Pero no sabe Qué pasó Ok Te refieres a Ubuntu Y ya no puede Redingir bien Ok Si ahorita precisamente Por eso lo vamos a ver Cómo se instala A lo mejor algo se te pasó Y a partir de De algún detalle O algo Ahorita checamos Para que se pueda instalar De manera correcta Si Te va a pedir Conexión a internet Si Yo te recomiendo Que si en ese equipo Tienes red cableada Mejor O si tienes Red inalámbrica Ponerla Si tienes Así Un driver Yo te aconsejaría No sé si se alcanza A ver Que hay ocasiones Que puedes Tener un Si no tienes Red inalámbrica Puedes utilizar De esas tarjetitas De USB inalámbrico Como la que tengo aquí La conecto De manera externa Porque si en algunos Equipos Efectivamente Dice Que me pide Conexión Pero no me puedo Conectar Entonces con eso Solucionas Al menos la parte De conectividad O Si tiene la tarjeta De Red Este Cableada Y soporta El sistema operativo De la tarjeta Que mejor ¿Vale? Ok Bien ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok Vamos Continuamos Entonces Bueno Necesitamos BIMware Al menos La versión 12 O superior En el equipo De cómputo Con las características Ya mencionadas Recordemos Que en la clase Interior También Les mostré Como se descarga BIMware Tengo que entrar A la página De BIMware Y al área De download O descargas Y descargar Por la versión Más reciente O en Descargar En dado caso All Relays O en Distribuciones pasadas Una distribución Anterior Si mi máquina No lo soportara En el caso Para lo que es El ISO Tienes Tres opciones Tener el CD Tener el DVD Tener la dirección En internet Para descarga O el ISO Mismo Que alguien Ya te lo haya pasado Del sistema Operativo Instalar En el caso De Ubuntu 14.10 Pues está En HTTP Dos puntos Diagonal Diagonal All Relays Punto Ubuntu Punto Com Relays Diagonal 14.10 Y ya cuando Lo descargas Pues obviamente Tienes Ahí Su respectiva ISO En este caso Yo tengo la ISO Con la fecha de creación De hoy Y pues Pues el archivo Me lo Anexa O me lo Asocia A Ultra ISO Que lo tengo instalado Y pues en este caso Me dice Que el peso Es alrededor De 1.1 Gigabytes Si Recordemos Que un ISO Contiene todos Los archivos De carpetas Que normalmente Los vemos En un sitio De instalación Simplemente Que están Encapsulados Y sirven Para instalar Máquinas virtuales O guardar Respaldos De Los Programas Sistemas Operativos O lo que yo Tenga de software Tener ese respaldo Encapsulado En un solo archivo Bueno Mi primer paso ¿Qué es lo que necesito? Pues bueno Lo que necesito aquí Es Primero Abrir el icono De VMware Aquí fue un dedazo mío ¿Si? Y Bueno Aquí VMware Pues el icono Debe estar en tu escritorio Y Solamente Ya al abrir VMware Te debe De aparecer Crear máquina virtual ¿Si? Aquí yo Tengo El icono Como los hemos manejado Aquí yo Tengo dos máquinas virtuales Tengo Ubuntu 14 Y Windows 95 Que eso Los puedo eliminar En cualquier momento Y pues dale click En Create a new Virtual machine Crear una nueva Máquina virtual Luego Que es lo que Me pide Aquí Bien interesante A comparación De En las clases pasadas Donde instalamos Windows 95 Que hasta el final Al igual que todos Los Windows Te pide El nombre De usuario Nombre De la máquina Y la contraseña Aquí me lo va a pedir Desde el principio Su nivel de seguridad Es muy bueno En consecuencia Solamente te va a decir Desde el principio ¿Cuál es el nombre Del equipo? ¿Cuál es el nombre Del usuario? ¿Cuál va a ser La contraseña De inicio de sesión? Y confirmame La contraseña De inicio de sesión Es lo primerito Que me va a pedir No se preocupen Ahorita primero Estamos viendo La parte de diapositivas Y después Lo vamos a ir Viendo ya La parte práctica Bien En el paso Número 4 En nuestro paso Número 4 Me pide seleccionar La imagen ISO Que descargué Que me pasaron Que copié Que creen ¿Sí? Y que obviamente Está en la unidad De disco Ya sea Una memoria USB En el disco duro Mismo Cualquiera de esas dos Y pues obviamente Les voy a dar Clic en donde dice Installer Dish Image File Aquí obviamente Va a buscar la imagen Le doy en Browse O buscar Busco la imagen Y la selección De mi equipo En Sí Más o menos Parecido El inicio de sesión Braulio Muy parecido Bien Paso número 5 Para una fácil instalación Pues vamos a personalizar Que es lo que les decía yo Los nombres de usuarios Y contraseñas Para el paso número 6 La máquina virtual Me va a pedir Confirmar El nombre A mostrar Del sistema operativo En este caso Por default Debo decir Que es Ubuntu Si no apareciera Como Ubuntu Lo puedes poner Por escrito Ubuntu O Ubuntu 14.10 Y darle clic En Next Que en este caso En español Es siguiente Paso número 7 Debo especificar La capacidad Del disco Los requerimientos Para Ubuntu 14.10 Me solicitan Al menos Que sean 5 Pero yo recomiendo Los 8 GB Como mínimo Mínimo Ahí te dice 5 Yo recomiendo Al menos Los 8 Pero ahí La máquina virtual Te pide Y ahí fue un dedazo Mío En ese almacenamiento Ahí se me fue un dedazo 20 GB Y debes de dejar Por default El Split Dix De múltiples files Para que el disco Se divide En múltiples archivos Le damos clic En Siguiente Y ahora La máquina virtual Te va a solicitar Personalizar el hardware ¿Qué quieres ir con esto? Vamos a verificar Si el hardware Que tengo Cumple con los requerimientos O tengo que modificarlo Yo manualmente Para ello Debo Este Seleccionar Customize hardware Para verificar La personalización Del mismo Lo selecciono Y en el paso Número 9 Lo que les decía Hace rato Para máquinas Con procesador Alcorduo O AMD Acron X2 O superior Debo de tener Asignado Al menos Un procesador Aquí Si le doy zoom Me indica Que al menos Debe de haber Un procesador Me recomienda Al menos 2 GB De memoria RAM ¿Si? Dice que como mínimo Debe de ser uno Pero recomendado Debe de ser dos Y si tienes Obviamente Más memoria En mi caso Yo que tengo Los 8 GB Pues puedo Tal vez Ponerle los 6 GB Si Pero El sistema operativo Nativo Que en este caso Estoy corriendo Sobre Windows 10 Se me alentaría Demasiado Entonces Con que ahorita Le deje los 2 GB Si Pude haberle dejado 3 Tal vez Pero aquí No me aparecen 3 GB Recordemos Que aquí son Múltiplos de dos Entonces 1, 2, 4, 8, 6, 32 Y así me voy Entonces Con que le ponga 2 GB Está excelente Bien ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok Me dicen Que todo va bien Bien Para ello entonces En el paso Número 10 Para finalizar La configuración De la máquina virtual Le damos clic En Finish O finalizar Y Ya Si no se ejecuta Luego Luego Le damos Seleccionar La máquina virtual Que creamos Que en este caso La máquina virtual Que ya creamos Es Ubuntu Y Ya seleccionado Posteriormente Damos clic en Play virtual machine O sea O correr O hacer funcionar Nuestra máquina virtual La máquina virtual Solamente Vingware Va a empezar A funcionar Va a empezar A cargar Entre esa carga Que se estaría Solamente Generando Me va a decir Isolino Tal, tal, tal Van a aparecer Una serie de instrucciones Y Después de ello Te va a aparecer Esta ventana De Ubuntu Que es la que va a estar Así como que Cargando Todo lo necesario Para que tú Puedas instalar El programa En la computadora Después de eso Ubuntu Va a comenzar A instalarse Pero primero Va a verificar Que la instalación Y la configuración Concuerden Para que la instalación Se pueda llevar a cabo Y Ya que haga Este procedimiento De verificar Que todo está correcto Va a pasar Directamente A esta parte Te va a decir Welcome to Ubuntu O bienvenido Ubuntu Y Se va a empezar A instalar Ubuntu En la computadora Y Ya que se instaló Porque va a tardar Un poquito Se va a instalar Ya que se instaló La máquina Va a reiniciar A lo mejor Tarda un poquito En lo que está configurando Todo lo que es la parte De hardware Vas a ver Como que Letras textos Medios raros Porque no estás acostumbrado Pero ya después De que instale todo Pues esta es Mi área Mi área de trabajo El nombre de usuario Te va a pedir Obviamente Tu contraseña O entrar como invitado Como tú gustes Y Pues Después de ello Tenemos aquí Tenemos Ubuntu Instalado En la máquina Si te das cuenta A comparación De lo que nos dio Muchos problemas Mucha lata Windows 95 Aquí El sistema operativo La distribución De Linux Al menos A la 14.10 Ha evolucionado Tanto Que ya casi No necesita De nosotros Casi nada más El siguiente Instálame Y vámonos Y esto es De manera Muy similar Cuando lo instalas Directamente En el equipo O cuando lo instalas De manera virtual Si Nada más ¿Dudas? ¿Preguntas? 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 ¡Gracias!